Pero este intermedio musical es ocasionado porque estábamos recibiendo invitados Invitados acá en nuestra aula mediática porque se los anticipé ayer Hoy tempranito, los anticipo también ¿Qué está pasando estos días? A ver Es así, el sol del 25 de mayo viene asomando y en ese marco muchas son las actividades que se realizan en las instituciones educativas Y la Escuela Agrotécnica de Sonda nos tiene acostumbrados a estos eventos significativos Se encuentra con nosotros acá en nuestra aula mediática y agradecemos la visita al profesor Rolando Bórbore Que viene acompañado por estudiantes que luego vamos a charlar con ellos Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien Alejandra, gracias por la invitación Y porque siempre está invitando y promoviendo la difusión de todas estas actividades de las escuelas Que son fantásticas Y bueno, es importante que la comunidad lo visibilice y sepa de todas las actividades que estamos realizando Es así, siempre lo destaco, los docentes sabemos mirar y ver lo bueno que hacemos con nuestros alumnos en las aulas Y paralelamente a los contenidos que damos en nuestros espacios curriculares Tenemos estos otros proyectos que implican tiempo, dedicación, responsabilidad Pero que nos gratifican muchísimo, ¿no es cierto, profe? Sí, realmente son actividades que se lleva, como decimos, mucho tiempo Coordinar y organizar todo Lleva su tiempo y es por ahí complicado y muchas veces Detalles, profe Tiempos extras que uno le pone Pero bueno, es una pasión que uno tiene Y la escuela lo lleva a uno en el alma, ¿no? Sí, sí, es así Bueno, ¿y qué tenemos preparados para este 25, profe? Cuéntenos Bueno, les cuento que este 25 se realiza la apertura de la Escuela Agrotécnica de Sonda Que esta actividad la realizamos ya desde el 2019 Donde los alumnos de séptimo año Sí Enmarcado en las prácticas profesionalizantes Realizan un emprendimiento propio Vinculando lo que es educación Lo que es producción Y lo que es la parte de trabajos también La idea es Y turismo sobre todo, ¿no? Vinculando y dando a conocer que se puede Y se lleva de las manos lo que es producción, turismo Y que la educación cumple un papel fundamental En que esto se puede llegar a lograr, ¿no? Bien Entonces, enmarcados en esto Los alumnos de séptimo, como dije recién Generan su empresa, su emprendimiento propio Donde ellos mismos son los guías Sí De este emprendimiento Abierto a toda la comunidad Y al turismo Donde se les va a mostrar Todos los sectores didácticos productivos Claro Ellos explican Que es lo que están haciendo Abierto a la comunidad Va a haber feriantes también Y ellos mismos van a hacer empanadas Sopalpillas para la venta Ese día, ¿eh? Que sábado Es así Si me permite, profesor Vamos a conversar con los chicos Con las chicas, con los estudiantes Vamos a darle la bienvenida Contanos tu nombre Y bueno Así ¿En qué consiste el trabajo que ustedes están realizando ahora en la previa? Contame Hola Buenas tardes Mi nombre es Morena Montaña Tengo 18 años Y soy alumna de séptimo Bien A nosotros Es todo nuevo para nosotros Además de que ya lo hemos venido viendo durante años Sí Pero es bastante lindo Organizarse Poder formar parte de una empresa Hacer todo lo que es correcto Para poder llevar adelante Un evento así tan importante Bien Y esa experiencia que ustedes han vivenciado en esta formación También la van a reflejar Y la van a contar a las personas que visiten ese día Contame Claro Nosotros lo que realizamos ese día Es una visita turística Sí Nosotros somos los guías Y los vamos Sí Y los vamos llevando todos los días Nosotros lo agarramos a la visita Y la llevamos por sectores Perfecto Perfecto Le vamos a pedir a tu compañera Que se presente Que nos diga por supuesto el año Y bueno ¿Qué rol le estás cumpliendo vos en esta actividad? ¿Cómo vamos? Bueno Buenas tardes Perdón Bueno Mi nombre es Milagros Luján Sí Tengo 18 años También soy alumna de 7 El rol que estoy cumpliendo Bueno con esta empresa que estamos haciendo es el de gerente general Vos sos gerente Sí, la de gerente general No solamente nosotros sino que el resto de los alumnos Claro Que tiene que ver seguramente con la producción Le vamos a preguntar a tu compañero que se presente y nos cuente esa partecita Hola, ¿cómo vamos? Hola, buenas tardes Soy Ignacio Villalobos Y yo la verdad no soy de acá de San Juan Yo vine hace cuatro años estoy acá Y bueno por cuestiones de familia me mudé acá a San Juan Y justamente tengo una profesora que es tía mía Y bueno me ofrecieron irme a esa escuela Perfecto Me la presentaron y me encantó Así que me hicieron un profesor Me hizo junto con mi mamá Nos ofreció un recorrido para ver a ver si me gusta la escuela y quedarme Y bueno me gustó Y yo soy de Rivadavia Me tomo todos los días el colectivo para ir a la escuela Ah bien, pero sos de Sonda Claro, no, no soy de Sonda Yo no soy de Sonda ¿Y venías de una escuela con qué orientación? No, era una escuela común No era técnica No era técnica Y bueno me encantó Muy lindo Es hermosa la escuela Sí Y bueno en la parte Este proyecto que estamos haciendo para la apertura Me gusta mucho Yo no soy gerente En la parte de esa no soy gerente de ninguna De finanzas ¿Cuál va a ser tu función, tu rol? Y yo soy como Como Ayudo a la gerente de marketing Sí A hacer la publicidad Ah muy bien Bien, vas a promocionarlo Y promociono y bueno Ayudo en la parte de la producción Aporto Hablemos de producción ¿Qué producen en la escuela? Y que seguramente ese día va a estar en exposición y a la venta Contame Y nosotros producimos dulces, mermelada Sí Ahora estuvimos, hasta hace poco estuvimos haciendo dulces de membrillo Oh que rico Para, todo para poder venderlo en la apertura Este, el sábado El 25 Ajá Y bueno Es trabajoso Es Pero está, es lindo Es productivo Te gusta, te gusta Ahí es una experiencia maravillosa en tuyo Porque hay un antes y un después de este trabajo para los chicos Que queda esa huellita emocional en la memoria de ustedes Y cuando yo iba al secundario hice tal cosa con mis profes en tal escuela Y es algo importante que tal vez también despierte vocaciones para un futuro de ustedes Vamos a saludar al cuarto estudiante que nos acompaña Hola, ¿cómo vamos? Decime tu nombre Hola, yo soy Rodrigo Becacis Ajá Y yo soy parte, o sea, de subgerente sería Ah, pero muy bien Sí Entonces Y yo me pongo a pensar y siento que es muy bueno esto lo que estamos haciendo en el último año Porque te abre la cabeza para arrancar un emprendimiento Bien, qué importante, ¿eh? Tener otros conocimientos, otro horizonte, otra visión de la vida, no limitada, pero muy bien ¿Y entonces? Y de ahí, o sea, empezamos a producir dulces, membrillo, jalea, aceituna ¿Qué pasa con la miel? ¿Tienen? Sí, ahí tenemos el sector de apicultura Apicultura Donde los alumnos de primero fabrican la miel Ajá, se dedican a la extracción, ¿no es cierto? Claro, bien Mira, contame, todos los años, no sé si se puede decir, profe, todos los años nos sorprenden con actividades Sabemos que va a haber sopa y pilla, que va a haber empanadas Y caracterizarán a los personajes de la época, las personas de la época Ahí está la incógnita, que siempre es una sorpresa, ¿eh? Y se sonríen los chicos, así que algo bonito, seguramente, alusivo el 25 de mayo Nos vamos a encontrar, ¿no es cierto, profe? Sí, la idea es que estén vestidos de la época Se van a caracterizar de la época, claro Y también, bueno, vamos a encontrar con dos ballet Ah, bien Alrededor de la una, una y media van a estar Sí Que es el horario de almuerzo Donde aclaramos que también pueden almorzar dentro Eso le iba a preguntar, ¿se puede almorzar, profe? Si vamos, bien Lo que ofrece la escuela es las mesas y las sillas O sea, cada uno, es bien campestre esto, ¿no? Cada uno tiene que llevar su vajilla, puede comprar allá comida Puede llevar, comprar también lo que es la bebida Y tenemos en el Zoom, mesas y sillas Donde uno puede quedarse, almorzar en un lugar con reparo Y bueno Claro Y con las condiciones adecuadas, ¿no? Sí Y si no, bueno, quieren quedarse a tomar mate en el campo, lo pueden hacer Pero la visita es obligada para recorrer todo, todo, ¿no es cierto? Es importante que la comunidad sanjuanina sepa Con qué cuenta, qué produce y qué hace la escuela Claro Y los chicos cuenten este proyecto Exacto Ellos van a, como en primer término, lo van a recepcionar Va a haber guías, que son ellos mismos Sí Le van a explicar un poquito la historia de la escuela Y después van a pasar por todos los sectores didácticos productivos Bien Donde van a explicar cuáles son los procesos productivos Qué es lo que hacen Sí Culminando en la sala de venta Y aparte, como esto está abierto a la comunidad Va a estar alrededor de 12 feriantes, más o menos, de la zona Ah, bien Donde el visitante puede también adquirir algún otro producto Que fabriquen o elaboren los feriantes Exactamente Vamos a seguir hablando con Rodrigo Rodrigo, contame, ¿cuál va a ser tu rol? ¿Sos subgerente? ¿Me dijiste entonces? Sí O sea, yo me voy a encargar de la sala de venta Ah, bien De ahí vamos a tener que organizarnos O sea, si compramos, tenemos que ir a buscarte Sí Ah, pero muy bien Ah, pero muy bien De ahí vamos a organizarnos para empezar a vender empanadas, sopa de pilla, bizcochuelos Y para nuestro viaje de guisado Ah, factor muy importante Chicos, están en el último año, así que se están preparando al respecto Ya veo que tienen la campera Ya han presentado la campera El profesor también El profesor también Bueno, la cita entonces es este sábado 25 de mayo Contanos entonces, Rodrigo De 9 a 5 de la tarde Bien Llevamos equipo de mate, llevamos utensilios de cocina Cuchillo, tenedor, platos Vamos a encontrarnos con empanadas ¿Qué más podemos comer? Eh, sopa de pilla Ajá Biscochuelos Sí Y... Locro Ah, entonces me llevo un plato propio para el locro Muy bien Y también pastelitos Bien, pastelitos Profesor, es importante, antes que don Ismael nos sorprenda con el timbre ¿Dónde está ubicada la escuela? ¿Cómo hacemos para llegar? Sí, la dirección es la... lo que antiguamente se llamaba la calle Las Moras Sí Eh, actualmente se llama la calle Fray Justo, Santa María de Oro Es sin número, para que nos ubiquemos Aproximadamente un kilómetro antes de llegar a la entrada de Villa Atacú Camino Interlago Eh, se va a encontrar la escuela mano derecha Un kilómetro al lado del Nacerio Benavides Y un kilómetro antes de Villa Atacú Bien Entonces ahí está la invitación hecha ¿Algo para cerrar, chicas? ¿Algo para agregar que haya quedado en el tintero? ¿Que quieran compartir? Bueno, nosotros los invitamos eh... para que vayan Eh, pueden invitar a toda su familia, a sus amistades, a su persona que tengan algún vínculo especial Y bueno, nosotros lo vamos a esperar el 25 de mayo Pero muy bien, ¿alguien más para agregar? Un saludo a quienes nos están escuchando, a los papás, al director ¿A la directora, a la directora, a la comunidad educativa? A la prom, a la prom, a la prom 24 A la prom, muy bien Y en su persona, profesor, un cariño muy especial a todo el equipo El grupo docente directivo de la agrotécnica de sonda Puede ser como, eh, como Ignacio que no vive en la zona y va a la escuela Y está feliz y agradecido de la formación Así que es importante conocer también la oferta educativa Cuando los chicos guíen por toda la actividad Éxitos, muchísima suerte Después me mandan fotos para compartir en la tele Y las vamos a poner, ¿les parece? Por supuesto Pero muy bien Gracias, profe Gracias a vos No, por favor, un gusto Con nosotros, alumnos Y el profesor Rolando Bórbaros De la Escuela Agrotécnica de Sonda Invitándonos para este 25 de mayo Espero, profe, que los chicos, que el tiempo los acompañe Que esté todo lindo, eh Pero las medidas Bueno, cuando nos gusta algo No nos importa el frío Vamos igual, ¿no es cierto? Lo importante es compartir un buen momento En el marco de esta apertura agrícola de Sonda Sábado 25 de mayo Entonces, desde las 9 hasta las 17 horas Muy bien Suerte, gracias